y señores si pueden leerlo bien estamos afuera de la tienda mandrake todo una leyenda la tienda mandrake aquí en japón y no podía dejar de venir de verdad sin visitarla tengo años 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 escuchando de la tienda de verdad así que vamos a ver por fin que cosa hay por dentro ocho pisos de tiendas señales ok este primer piso vea bastantes cosas y por retos wow muñeco es un poquito más activo o varias cosas que acá hace rato vi me imagino que mi queridísimo jimmy reconoce algunos de estos muñecos pero de hecho son como que muy que me tiene que ver algunos de ustedes han tenido un novelcito en su casa yo he tenido uno muy parecido sabes al negro negro no al rock creo que te acuerdas no te viste uno de estos robots alguna vez con tu serrano joa alguien escucha yo creo que en perú teníamos la copia la copia chancho de eso Estos son los puñecos que son así tipo de metal, como de aluminio. Me atras también vengo una caja de esos. ¡Qué paja todo esto! Bien, vamos a irnos por las escaleras, pero como les digo son 8 pisos. O sea, ya se me sobra acá adentro, pero hasta que los esperé es mago viejo. Este primer piso parece que es básicamente toda la parte de España. Y estamos esperando el ascensor. La parte de India tiene una gran idea de que es ir al piso 8 y de ahí bajar para no subir las escaleras. Pero hemos visto que el 8 es juguetes, el 7 es juguetes. Este es karts y juguetes, este son los juguetes. Este es CDs y DVDs. Acá es Dow Jeans y cómics. O sea, todo lo que es libros. Dow Jeans y... Acá tenemos PC. ¡Oh! Juegos de PC de adultos. Libros para adultos. Bishou Ho Bishou. Light Novels. El tercero es Comic Floor. Acá tenemos Shonen, Magazines, Vintage Comics, Artbook, Animes. Dios mío, arruz de animes ya. El segundo piso es muñecas. Cosas para cosplay y otros. Y el uno, Japanese Pop Anti-Flur, que es en el que hemos estado. Y Libri se fue. Y ahora todos nos anamos al ascensor, pero ahí vamos. Piso 8 de Mandrake. Ahora sí, vamos, adelante. Felicidad, muñequitos, plush. Un muñecón de Piston Fall. Toda el costo está a 40.400 dólares. ¡Wow! ¡Qué grandote ese enorme! ¡Gloroso! A ver, este War Machine está a 32.320 dólares. Nada más o menos. Igual voy a tratar de pasar más o menos rápido, pero... Estoy bajando a todos estos muñecos. Recuerdo cuando era niño, en verdad, y moría, moría por estos robóticos, ¿no? O sea, ni siquiera sabía qué eran. Yo solo los quería, de verdad. Los quería con muchas ganas. Sé que iba a haber muñecos o cosas así como más actuales, pero no creo que es bastante... ¿Entonces qué? En general, acá hay un video de 10 aniversarios. Transformers. Seguro que varios son de los Transformers así. Súper, súper, súper clásicos. No sé por qué siento que aquí está alguien me va a prohibir grabar. Esperemos que demore mucho para eso. Y le voy a decir, ¡Ahí está el chino con la cámara! ¡Gárrenlo! Bueno, yo no creo que acá los japoneses estén con el limón, ¿no? Que todos me dicen que es el chino. Pues mira, un parlante de iPod que transforma. Está a 8.000 yen. Eso debe ser súper antiguo porque es del iPod. De hecho, ven cae todo. Cae todo esto. Que es esto. Unos muñecitos con cosas. Estoy tratando de ver algo que me vuelva loco en el momento de comprarlo. Porque estamos en este punto. Creo que el piso va a dar cosas así. O sea, sí he visto cosas muy locas como esto. No miren, un marco por el rego. A ver, esto son esas cosas imposibles de comprar. 35.000 yenes. Son 350 bales. Ni hablar. Acá ya hay cosas ya de animes un poco más actuales. No sabes que siento que el book off este estaba en Hiroshima, era más barato. No sé por qué, ¿sabes? O sea, que mi amor, vamos a oír, si no mañana vamos a Hiroshima. No sé, sí, por eso, vamos a ver, ¿no? No sé, sí, por eso, vamos a ver, ¿no? No sé, sí, por eso, vamos a ver. Dios mío, acá la moda de Transformers conmigo es muy fuerte. Macro, tío. Los chocos de Macro, los viajando aquí. A ver, 15.000, mira. No sé lo que es. No voy a inventar. En más ojué a los guajos. Ven, está mi mate. Ven, el anime. Está mucho bien. Pero la casa está horrible. ¿Por qué se está tan fea la casa? una coña 1.880, exactamente ¿qué cosa ha visto aquí? ¿está el meeting? está bien difícil 2 2 2 2 2 3 2 2 3 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 11 12 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 13 13 15 15 12 12 12 12 12 12 Varios play-ups, pero es un poco caro este precio 180 dólares Sí, hay más pisos, Lili está que me apura, pero de verdad Creo que lo que nos vamos a demorar más son los pisos de los muñecos Porque son más chéveres A ver, nunca acaban Casi, mira acá Megamancitos 9000, 9000, 8500 Un poquito casi La locura de la familia Y de la familia Y de esto Estoy casi sin palabras ahorro Hay demasiadas cosas que ver Todas demasiadas caras como para llevarte lo que quisieras llevar de tu casa Al menos lo veis y se te quedará algo en la retina para el futuro ¿Tú no somos biberprascos? ¿Viste si usted está en köybacks? Amiguito las tres por stat, ti el 30 Como connects tienen las tres por stat Aaaaah los 3 besos está más baratos ¡Lila! Mira acá atrás, creo que esos son Para abastar ¿Ten igual? No digamos Ok, lo que pasa es que nosotros fuimos a Bukov, que lo ven en el vlog anterior, en el vlog 3, al final, ahí pueden ver lo que vi en Bukov. Los Bukovs es como una casa de fuentes, acá también hay uno, por eso le digo a Lili que vamos a ver, pero de hecho aquí te vistas los precios en el stand de loco, pero de hecho está mucho, mucho, mucho más caro. Mi amigo David colecteo todo esto, creo que están preparando los pedidos, wow, esto es lo primero de los pedidos, grandote. Uy, mira, hombre, es mío, 28.000 yenes, 280 dólares, Matrix Sentinel, ¿qué es Sentinel? ¿Es nido? No, no, no. Más lloviendo te acerco, lo que hicieras es a dar temática de quien es, una caja negra, vamos a ver. Es puro que hay muñecos de cómics, etcétera, el tema de que está lento, sin cómics. Sí, acá sí estamos, yo. Un club de café para el centro. Más muñecos de Gascadia, todos escuchamos a Lili tomando unas fotos. Pero no... ¡Uy, muñecos! ¿Qué cosa será? El club de la pelea, 48.000 yen. A ver, esos muñecos grosos, grosos. Ya, un ciclín. Acabamos en este pasillo y ahora vamos al piso 7, que también es de muñecos. Que ya no me alcanza la vida, Dios. Todavía vamos un montón de tiempo. Corte. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! Creo que acaba siendo casi el deje. A ver, vamos a ver si hay depresión o algo... No voy a depresión. Mira, el hueco es muy bien. Bueno señores, acabamos de montar una huequita aquí. Hacemos un gran retorzado en la habitación. En ese huequito maravilloso, ponen las cosas ya abiertas de liquidación. Y literalmente hemos estado acá media hora, una hora, buscando en cada uno de los recortes. O sea, están muy metidos, están todos amontonados. Son casas ya abiertas, ya usados, o que los han devuelto, no lo sé. Pero están así acá, apilados. Y esa canastita que ven por allá, esa de ahí es nuestra culpa hecha canasta. No, en realidad no. O sea, están demasiado baratos como parecidos. Ahí está Miku. Está a 15 dólares, esa azúcar que está ahí atrás. Está a 10 dólares creo, ¿cuánto estaba? ¿2 dólares? No, 12, 12 dólares. Mira que está azúcar, grandazo, 12 dólares. Es la joya de la corona para mí. Y que la verdad no sé de dónde salió, pero... Botel cap de... 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 Y si no tiene un botón atrás que debe decir... ASÍ QUE... Me lo llevo acá. Si nunca lo vendo, vamos a ver con él, igual con 5 dólares. No lo voy a dejar. Ya hay otra azúcar por allá atrás, 8 dólares. Es una cosa de locos, ves cómo lo ves y dices. ¿En serio no voy a llegar así, vamos a ir a... ¡Es demasiado barato! Así que, si algún día vienen, ya saben, ven este pasillo. Allá está el ascensor. Vienen de frente hasta aquí. Y pierden su dinero. Lo ven cómo se va. ¡Me gusta! Llegamos al piso 7 por fin, ha sido una locura el piso de arriba de verdad, nos hemos quedado mucho rato, pero lo prometido es deuda y tengo que hacerles un recorrido por todo Mandrake Disculpen un ratito que justo se me ocurrió ponerme la pita del jefe Ya está, ahora sí, ya estoy listo para la acción Este parece que acá ya te recibe el pasillo de liquidación Y me sorprende que todo es Kamen Rider, todo es Kamen Rider, hay Kamen Rider por aquí, por allá Hay algunas cosas de Lupin ahí, pero ya me compré Lupin así que no voy a comprarme nada más Ya, y de hecho todavía nos falta ir a Bukov Empezamos por aquí, venga, a ver muñequitos de Bravo Boy, ¿cuántos están? A 6.500 todo el paquetón Ya, más muñecos ahí está No sé si es la zona anime o la zona retro Pero al menos esta vitrina podemos ver que bastante anime retro tiene, ¿no? Yo algunos de esos monstruos, algunos de los he visto en mi vida, pero de hecho que la mayoría me son muy 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 desconocidos para mí Acá vemos una espada de láser que está robada de Star Wars, ¿no? Si pensabas que la espada de láser la invirtió Star Wars, estás equivocado Ahora vemos bolsas de la gente acá que está comprando Amorcito, ¿qué encontraste? ¡Ay, un Kirby! ¡Oye, no está caro, ¿eh? No Esta hora es un mega llaverote, 400 euros, 4 dólares, 10 soles, más o menos 12 soles, ya está Lo tumbo Acá tenemos más cositas Esto ya no es liquidación, ya estás Y ahora sí me voy ¿Ya caminaste, Lili? ¿Te vas a quedar acá paradita? No, ya vamos Ya, toma, voy a hacer mi recorrido rapidito, agarra Y empiezo, ya está, Lili me quitó la bolsa Acá veo más cosas Esto no es liquidación, por lo que puedo ver No, creo que acá te parás a Angelita, ¿ah? Ya, y sí, tal cual Creo que todo es vintage, ¿no, Lili? No hay nada moderno acá, ¿no? Sí, todo es retro Todo es retro, ¿no? Todo es retro O sea, lo único que me incomodo un poquito de acá es que en verdad está demasiado ¡Uy, mira! ¿Tú has visto el de Jimmy que tiene en la oficina? ¡Ale, este está a 50.000! Aquí está a 55.000 De que Jimmy cuando lo vea no sé cuánto Jimmy tiene uno así, ¿sabes? Que él me dijo que hace tiempo alguien se lo trajo, se lo regaló O él se lo compró ¡Este está a 70.000! ¡Fuck! Hasta que le voy a mandar una foto a Jimmy Le voy a decir, mira cuánto está acá para que se vuelva loco ¿Cuánto estará el de él? Hasta que si eres... ¡Ay, este de acá me acuerdo un poquito! ¡Está bravazo! ¡No se tiene atura! A ver acá atrás mío que tengo ¡Qué bonito! ¡Dios mío! ¡No se me ha ido por eso! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No se me ha ido por eso! ¡Los Pau Rogers! ¡No se me ha ido por eso! ¡No se me ha ido por eso! ¡No se me ha ido por eso! Pero es una moto chévere de 12.000 ¡Me acabo de olvidar de quién era! ¡Avanza tú! Si quieres avanzar Mira, acá hay cosas de Kirby Lily solo vive para Kirby ¿Cómo se han podido dar cuenta? Es el único que rescate 8.000 me parece demasiado caro Esto estaba aquí ¡Oh! Y lo sacaste Y te lo llevaste Y si no está a la venta Y nos van a parar ahí ¡Sí! ¡No se me ha ido por eso! ¡Miráse también! ¡No se me ha ido por eso! Toma Oye, aquí hay un Breath of the Wild 12.000 ¡Ah! Esa es la... Esa es la caja de la Master of War Solo la espada 12.000 Aquí hay un Mario Algunas cositas de videojuegos Un Splatoon Un Figma Están abiertas Oye, estas cosas sí están abiertas ¿Sabes? Esto es liquidación también Ah, ahora que me doy cuenta Sí, Lily ¿Por qué me haces esto? Me acaba de traer de nuevo la perdición ¡Ah! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Qué paja! ¡Este es de Vilman! ¡30.000! ¡Fuck! ¡Ajá! Acá hay más cositas de liquidación ¡Ay, me vuelvo un loco! ¡Ay, Dios! Ya me di cuenta que toda esta zona de liquidación Ya me di cuenta ¿Qué hay acá? ¿Qué son estas cajitas? No, son carritas No me importan ¿Carritas? ¿A ver cuántas están? Si están muy, muy baratos 800 Demasiado caro ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ay! Oye, aquí hay cosas en vitrina ¡Ah! ¡Ah! ¿Has visto algo de anime? Mira 007 del mega paquetón de 007 todo esto de aquí o lo de las calas de trenas a lo que está en las canastas ok, Lili me acaba de pasar el talán todo lo que está en las canastas es de liquidación oye, acá está Mother ¿cuánto está? 1200 está Mar el maldito Ness pucha, pero está bien changada la caja ahorita voy a googlear cuánto está oye, Lili, yo creo que todo esto lo que está acá adentro también es, ¿ah? no porque veo cosas abiertas que tienen una etiqueta similar como la que hemos visto al otro lado acá hay otra de Mother, este es de Mother 2 la verdad que desconozco yo no he jugado a Mother nuestro amigo Eric sí es súper fan de Mother mira, ¿por qué ese llamero que es igual al mío? ya, es similar, ¿ah? está de 600 y ese está 8 no, ese es más grande, ¿ah? claro, ese es más grande también no, es que es otro modelo sí ya, a ver, seguimos por acá ya veo más de liquidación hacia allá, ¿no, Lili? son autos no, ok, vemos allá toda ya te imaginas la locura que es fácil ah, entonces me imagino que cada una de estas canastas, Lili ¿le has visto estas canastas acá abajo? no o sea, cada una de estas es de liquidación ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí, así de simple ya, ya no puedo con mi vida ya ya es demasiado no, no, no puedo o voy a salir acá cojo o no sé, voy a empeñar todo acá no, muñequitos de monstruos de plástico no me dio mucho la atención Ultraman ay, ¿qué es esto? 6x7, la verdad que no lo conozco pues, pero creo que es Ultraman ay, qué paje ese Voxila Voxila Ultraman, eh wow de todos los Ultraman ay, le voy a hacer un panel de nuevo a ese chaviria todos los Ultraman del Universo miren la evolución, ah ay, qué bravazo la verdad que no conozco mucho casi nada Ultraman pero me encanta verlos así todos en filita y voy a ver un poco ay, mira oferta, te lo ponen así o creo que lo compran a 22.000 yenes o lo quieres, te dicen acá te lo pongo, papá Lili, todas las trazas de liquidación sabes, ya lo vi caballero zodiaco 10.000, 18.000, 27.000 Kiki Fenix es un poco complicado estos pasillos porque son demasiado, demasiado estrechos oye, ¿qué hay de Dragon Ball? Lili, yo creo que atrás, abajo que te digo, hay cosas de Dragon Ball así en oferta, ¿eh? te lo aseguro porque Dragon Ball ya tiene bastante tiempo y tranquilamente oye, ¿qué paja es ese trans? ¿cuánto está? 4.000, bueno, igual está un poquito caro pero bueno, gente, este es el piso Lupin, Lupin mi amor, aquí hay más cosas de Lupin, ¿sabes? mira este de acá creo que a Lili no le no le he contado ¿dónde yo, yo? no, ahí dices no, esto no es de yo, yo esto es Lupin es una de sus novias ¡colan! ¿qué es eso? ¿el cómic? cinco mil estas cosas ya no están de oferta el reloj de detective ¡colan! todo está de paro sí creo que lo que está bien no, esos canastos son de cosas muy fuertes todas esas canastas que hay ahí ahorita vamos a ir acá están que interrumpen un poquito el paso te has visto como la gente interrumpe el paso nada más no me importa nada suena ya a ver, acá hay cartas cartas, cartitas, cartotas ok, mi hermano me encargado que le busque cartas de Cabo Vivo pero la verdad que no veo por ningún lado cartas coleccionables ah, mira, pero acá sí veo de de Dragon Ball y de ah, Sailor Moon de repente acá sí encuentro Cabo Vivo porque lo que normalmente la gente tiene cartas son de los juegos de competición este de de Naruto todas esas cosas ¡Uy! ¡Qué estompa! ¿Qué tengo es una carta? mi amor mi amor me vuelvo loco maldita sea 4.000 yenes y acá abajo hay cosas de oferta creo que también son cartas mi amor todo esto son cartas ¿sabes? mira un paquete de cartas coleccionables de 5.000 yenes ¿sabes? mira hay de Sailor Moon Ranma y medio o sea, acá hay algunos derribos que son hechos por banda espéchalo de Sailor Moon es un mega paquetón dios mío todo esto son cartas las cartas que es esto no sé qué cosa hay un montón de cosas acá que no conozco ya acá tiene que haber una que me guste acá tiene que haber una que me guste de hecho que tiene que haber Gundam 300 yenes ya sé ya sé a quién le voy a vender esto mi amor ya está ya sé a quién le voy a vender y sé que lo voy a comprar si no ya está edito esta parte del video acá hay otro ya sé ya sé y está igual es un regalo eso ¿sabes? ya bueno gente voy a acabar este pasillo ya dejémonos eso ahí un reto ay acá hay más mi amor mira acá hay pack de Dragon Ball si le llevas uno de estos 700 yenes mira oye mira esta carta mira qué hermosura de carta 700 yenes por eso yo llevo ahorita me compro uno yo ya ok yo tengo de tarea buscarle un acabo vivo para mi hermano porque él me lo pidió ya espero encontrar Víctor si estás viendo este video me voy a dar el tiempo ahorita de buscarlo hermanito no te preocupes ya ok acá vemos las cartas de los juegos que les dije que ahí también hay coleccionables este video de hecho va para largo gente pero yo creo que merecía la pena hacer todo este recorrido aquí en Mandrake y ya voy a acabar con este pasillo porque estos son animes y cosas random que la verdad a mí muchos no me mueven yo me imagino que algunos de ustedes sí acá hay cosas de Evangelion y Cars de Evangelion 3200 hay varias cositas chéveres acá hay de persona maldita sea 2000 que es eso como un libro de dibujo una cosa así ahorita voy a preguntar por cabo vivo ahorita pregunto carros carros carritos carates acá hay más carros estas ya son de Trading Cards escucha la verdad que no veo muchas cosas cuando 8000 yenes es un paquetón de cartas puede estar tres clucas bueno y esta es la parte de atrás que ya vimos hace rato que estaban buscando cosas la gente y acá no sé qué tan en oferta estarán las cosas y ese fue gente del piso 7 de Mandrako y estamos en el piso número 6 y acá veo algunas consolas y algunas cositas muy chéveres no sé qué me am será hice pero se ve muy baja no sé ni siquiera no no si es me am acá algunos libros de arte creo algunas cosas si metal year que está atrás exactamente metal year 4 que está atrás 9500 es un libro de arte dios todo está caro 5.000 5.000 22.000 dios creo que es eso sakura no sé ok 20 aniversario mi amor acá hay más libros de arte mi amor acá está el juego de steinsgate de 360 ok consolas retro varias cosas creo que está en la sección de videojuegos mi amor acá está la edición de colección de rockman creo de play 30.000 yenes 300 dólares juegos de neogeo aquí vemos varias cositas chéveres una nintendo switch acá salió la pinche switch vemos que todo esto es juegos en realidad es juegos juegos y más juegos mi amor te acuerdas de estos cassettes si te acuerdas muchos de ustedes seguramente los viejos los viejos como yo ya me digo viejo pero bueno sabíamos de esos cassettes yo me acuerdo de esos cassettes por la por la ni siquiera era original era la consola hasta la que era una copia bueno años después me enteré que era una copia para mi lo era todo 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 oh oh sorry ok aquí hay juegos de 3ds y de play 4 más actualizados un montón de juegos de play 4 y cosas creo que los de arriba son vinilos aquí hay un snoopy panorama no sé qué será juegos de celda son los game and watch es el game and watch de celda ¿cuánto está esto? 37 mil 370 dólares o sea que de hecho veo varios juegos raros acá definitivamente voy a encontrar juegos raros acá miren este doble dragón acá qué hermosa esa carátula de doble dragón déjenme decirles qué hermosa oye esa canción es conocida la celuania ahí ay dios mío videojuegos acá ya vienen películas ahora más cosas que la verdad no me importa mucho ya voy a dar hasta el fondo solo para ver vamos a ver si puedo pasar eso viene más en ok pasé así acá hayamos ediciones especiales de animes y cosas acá una de las dudas en llamativas acá vemos al otro lado películas aquí hay pajas todas estas ediciones no veo ninguna la verdad que me llame la atención a primera vista pero está muy chévere oye si esta canción la conozco no sé de dónde pero la conozco no creo que estoy a esa edición especial de música no creo que es manga no dividís dividís ediciones especiales de anime dividís y bueno como todo está en japonés la verdad que me llame muy poco todo todo esto ya pero de hecho que la parte de videojuego se ve que está nutridísima bueno si buscas un juego de colección de hecho que lo encuentras por aquí me da miedo entrar a este piso gente hay muchas chicas hasta el fondo me acaba de cruzar una ok solo me sumaré lentamente pero creo que esta es la sección de cómics bueno cómics este mangas para mujeres y obviamente vemos que están muy enganchadas acá vemos un gatito no sé quién será si alguna fan de aquí puedo destacar de mi no me imagino que sí está algo emocionada no lo siento no voy a entrar no no voy a entrar lo siento me encanta el matice de pisos no mi amor arriba hay chicas mirando chicos guapos y acá hay todo lo contrario chicos no guapos mirando y chicos guapos oh por dios en toda tu cara almohaditas cosas hablamos los pasillos acá o no no solo vamos a caminar desde acá para ver los pasillos pero sí pues vemos que aquí está la zona ricolina me sorprende que de verdad que estoy tan a la vista de hentai normalmente ayer creo no sé en qué día estuvimos y que estaba bajo una cortina cerrada pero bueno imagino que como esto es el sexto piso o sea si entras acá sabes a lo que vienes esas creo que son las almohadas esas plegables ah mira pero acá hay una zona todavía más diva si danger ah no ese es staff staff ok este lily está saliendo corriendo por el otro lado nosotros nos quedamos aquí mirando o sea me encanta porque son ediciones mega especiales todavía sí súper gruesas lily regresó por donde vino no quiero imaginarme que vio si alucina por eso te digo me sorprende que todo eso esté claro a la gente más bien me le interesa niños de mi página por favor mira que van todos los lloveres niños de la página por favor no reporten este video ok el siguiente piso la zona ya más normalita de de animes y mangas lily me decía que vengamos a ver cada piso ahora me dice que hay que bajar ¿quién lo entiende señor? sí así son primero me dice bajemos a ver los otros pisos y ahora que estamos en los otros pisos ya no quiere estar en los otros pisos lo que sí me di cuenta que arriba solo había oye mira ya hay de Magic King Royale nos sorprende ver o sea que esos animes carita ah no creo que Magic King Royale van a sacar otro otro remake a ver vamos para atrás a ver que hay atrás gracias gracias lily si la gente del video quiere saber que quiere que deje de enfocarte que lily piensa que yo le enfoco a propósito o sea si estoy filmando todo y me volteo y ella está ahí ¿qué hago? hay que ponerte una pantalla verde para atrás tu y entonces para no enfocarte chucha de verdad que estando ahorita acá extraño haberme desconectado del anime pero cargo todo pues voy a sacar la chiquita ok es que me deja la grande a mí y ella tiene la bolsa pequeña enseña la bolsa pequeña ahí está la pequeña bolsa ya está chau chau díganle este piso chau chau lily quería asaltarse este piso pero en pos de la investigación y el cumplimiento de hacer todo el recorrido de manera que lo vamos a hacer es la zona de muñecas y cosplay creo que sí pero bueno veo más que nada muñecas pero me parece muy rara esta parte creo que son estas muñecas que las venden para que tú le pongas su ropa y todo no quiero pensar quiénes son los que vienen aquí este piso está medio vacío también hay cosas de liquidación acá que yo creo que deben estar usadas si no le pondría mis manos es un piso muy raro quiero salir corriendo aquí ok acá hay un traje de Sailor no te cierres puertas salimos a tiempo Lili salimos a tiempo faltan dos pisos más creo uno ya estamos en el uno si ya estamos en el uno ya estuvimos en el uno ya que hay una Loli que nos despide chao Loli que bonito mandra que ahora sí vamos a la que nos devuelvan nuestros taxes y gracias más bien más bien no olviden de darle like comentar si quieren que vea algún Japón todavía voy a estar más días acá así que comenta papi comenta nos vemos nos vemos parece que se